Hola amigos, ya es otro día aquí, nos estamos levantando, gracias por ver estos videos, estos son recuerdos que dejo aquí guardados para siempre, para cuando primero tengamos nuestros hijos y así, ustedes también van a ser parte de estos recuerdos que estoy atesorando aquí en este canal, gracias por el apoyo, gracias por verlos, gracias por comentar, dejen ahí sus comentarios, dudas, yo les voy a ir respondiendo miren esta cara, pero dormí súper bien no hablo muy fuerte porque estoy en el lobby del hotel, ahorita son como las 7.20 de la mañana más o menos, estamos esperando que lo vayan a recoger porque el día de hoy vamos a conocer un pueblo mágico de aquí de México, es un pueblito pintoresco, realmente no sé mucha información acerca de este pueblo pero se llama TASCO y para ahí vamos contratamos un tour privado con la misma gente del touribus que hicimos en el video anterior, pues igual con ellos contratamos este tour, entonces ahorita estamos esperando que lleguen y estamos esperando también espero que la familia baje para irnos, así que vamos a conocer juntos un poquito de este pueblito y ahí les vamos contando que tal todo, gracias a Dios, dormimos rico, yo estaba muy muy cansada ayer, los dos estábamos cansados, creo que todos estábamos así de que noqueados dormimos, dormimos algo temprano pero yo no me sentía bien, estaba con náuseas, me sentía llenísima, creo que abusé mucho de la comida el día de ayer entonces no amanecí al 100, todavía estoy un poquito de náusea, pero estoy como llenura, les he tomado inflado, pero cuando come algo me voy a tomar alguna pastillita pero lo gozado, nadie me lo quita, así que vamos juntos amigos en esta aventura el día de hoy que nos vemos en esta aventura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Este video no es un video educativo, no es un video tan informativo realmente, pero pues aquí les pongo lo que pueda y como pueda, así que pues disfruten de recorrido con nosotros. Pues igual cualquier pregunta, ustedes la pueden hacer. Pues sí, que la dejen en los comentarios, ¿no? Sí, bienvenido, muy recomendado. Sí. Sí. Cuernavaca es conocida como la ciudad de la eterna primavera. Tiene un magnífico clima todo el año. Está como a una hora y media de la ciudad de México. En este lugar se conjuga la historia, la música, el danzón y la vida comercial. Esto que ven, por ejemplo, en pantalla es el kiosco del Jardín Juárez, que está en el centro de la ciudad, el cual fue diseñado por Gustavo Eiffel, el creador de la Torre Eiffel de París. En la parte del centro histórico puedes conocer el Jardín Morelos, el Palacio de Cortés, la Catedral de Cuernavaca, que es una de las más antiguas del país, entre otras actividades que puedes hacer es consentirte en alguno de sus espas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita pasamos por aquí, hay una tiendita de varios recuerditos, varias cosas, arte. Sí, miren esas plantitas, qué bonitas. Miren qué bonitas, hay pulseras. Guau, cuántas cositas muy curiosas. La veritas. No se alcanza a ver. Vean esa guitarra, qué bonita. Muchas cosas bonitas por acá. Aquí estaba Valesca ahorita comprando algo para su hermana. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guau. Seguimos aquí caminando y me impresionan mucho los hoteles tan lindas. Como este que se llama William. William Hotel. La próxima de los que vamos en taxi. Sí. Una noche por lo menos. Por lo menos una noche. Es que está demasiado lindo. Es hermoso este hotel. Es que la cámara no le hace justicia. Pero vean esas callejuelas. Allá atrás. Muy bonito. Y estas calles están muy lindas. Tenemos que quedarnos la próxima vez que vengamos. Sí. De noche debe ser hermoso. Sí. Vean para allá. Son calles muy chiquititas. Pero bien bonito. La verdad que está bien romántico aquí. Muy lindo. Son como las cinco de la tarde. Casi las cinco. Ya casi nos vamos. Y no nos queremos ir. Pero estamos lejos de nuestro Tesla. A varias horas. Pero volveremos. Hemos reído. Hemos llorado. Hemos platicado mucho. Hemos disfrutado mucho este lugar. No lo vamos a olvidar. No sé si sabían, pero Joan Sebastián vivió aquí en Taxco. Y aquí dice que es la calle Joan Sebastián. Vean para allá abajo. Está muy bonita. Ahorita le voy a preguntar al guía por qué se llama así. Bueno, me explica el guía que solo es por honor a él que le pusieron Joan Sebastián. Qué bonito. Está muy linda la calle. Las casas. Bien tranquilo. Vean hasta. Una paloma. Y por aquí tenemos un mariachi muy navideño, por cierto. Toda esta zona está llena de restaurantes. Está llena de ventas, de recuerditos. Aquí ya habíamos pasado cuando íbamos para el centro, como para la iglesia, digamos. Le damos de regreso. Todas las calles son muy bonitas, amigos. Por donde las vean son hermosas. Para donde uno vea hay cosas lindas. El pueblo es muy lindo. La verdad es que yo pensaba que iba a parecerse antiguo a Guatemala, pero no. Ese lugar es bastante diferente y tiene sus cosas muy bonitas. Dos mil años más tarde. Bueno, ya pasaron algunas horas. Ya estamos en la Ciudad de México. Ya me cambié. Miren, veo varias horas de camino. De Taxco para acá. Un poco mareadora la cosa porque son varias vueltas. Tenía un poquito con náusea y dolió la cabeza. Pero ya estoy mejor. También poquito. Y ahorita salimos a buscar comida. Queremos comer, queremos cenar. Y también a buscar si está abierto el cajero para sacar más dinero. Está bien de que viene en chancleta. Es que han aguantado los tenis y las botas no me las hacía poner. Entonces me viene en chancleta y está frío. Por lo menos cargo suéter. Mañana tenemos otro tour. Tenemos que levantarnos temprano. Así que vamos a ver qué tanto logramos descansar. Hoy de una vez nos tenemos que bañar. Digo yo. Para que nos dé tiempo. Estar listos en la mañana. Porque tenemos que hacer el check out del hotel. No regresamos a este hotel. No regresamos al Barceló. Nos quedamos a dormir en el lugar donde damos mañana. Y cuando regresamos a la ciudad. En otro hotel. Entonces ya no volvemos. Estuvo muy bonito el día de hoy. Estuvo divertido. Estuvo... Estuvo tan. La verdad. Taxco. 100 puntos. Volveremos. Ya estamos en el hotel. Ya ni grabamos la comida. Ah. Ya. Bueno miren. Al final. Encontramos. Tacos. Este. Nada como que muy atractivo en la calle. Entonces pasamos al Luxo. Y compramos. Este. Yo un panito. De estos que vienen así en paquetito. Así. Traía jalapeño. Bueno. La verdad. Pero jalapeño no me lo pude comer. Muy picante. Chetos. Eh. Un juguito. De mango. Y ya se comió una sopa. Instantánea. Y lesionamos muy bien. Pero bueno. Ahora a dormir. Creo que hoy las voy a bañar. Y mañana nos vamos. Así que. Descansen amigos. Feliz noche. Gracias por ver este video. Feliz noche. Feliz noche. Chao. 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 Chao.